Morgel contra Garros ¡Historia o muerte! Morgel contra Garros 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Morgel! ¡Contra Malfurión! ¡Protegeré los bosques! 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 ¡La luz me protege! ¡Lucharé! 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 ¡Muyo! Anímate La madre tierra Está cerca ¡Escuño! ¿Más guay? ¿Has jugado bien? ¿Qué hacer? El antiguo raza 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 Prestad atención, alumnos Quiero aprender Quiero aprender ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Zatúr! 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 La arena te destruirá. ¡Morgel contra Garros! ¡Historia o muerte! ¡Morgel contra Garros! ¡Vivan los brazos! ¡Vivan los brazos! ¡Morgel contra Garros! ¡Morgel contra Garros! ¡Morgel contra Garros! ¡Gracias! ¿Y ahora qué? ¡Vivan los truños! ¡Mi arma está sedienta! ¡Tranquilos, chicos! ¡Lleva la caballería! ¡Al galope! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Por la protectora! ¡No! 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 ¡Lucharé! ¡Por el jefe de guerra! ¿Has traído pescado? ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nucharé! ¡Gracias! ¡SWhen! ¡El fuego de mi mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Presiones! ¡Ahora lo negra! ¡Suscríbete! 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 ¡Presiones! ¡Te doy la bienvenida al gran torneo! ¡Suscríbete! 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 ¡Presiones! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Morgel! ¡Contra Garros! ¡Historia o muerte! ¡Gracias! ¡Exceledad! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tranquilos chicos! ¡Llega la caballería! ¡Al galope! ¡Viva! ¡Zatún! 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 ¡Tú seas mi madre! ¡Ay! ¡Que eres Neville! ¡¿Has traído pescado?! ¡Listo! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yuscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fetún! 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 ¡Bars! 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 ¡Comienza! ¡Bars! 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 ¡Genial, fútbol! ¡VIVAN LOS TRUX! ¡ Forest, Sant Santana, coche en lasoricidades! ¡Viore! ¡Justa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lucha! ¡Tranquilos chicos! ¡Llega la caballería! Aquí hay mucha carne en el asador. ¡Lucha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!